Así que yo le pido un poco así, le pido un poco así, la vida del Diego. Esta es la historia de Doña Mercedes, una abuelita tuxtleca de 74 años, oriunda del barrio del Manguillito, que toda su vida ha mercado productos de temporada. Ella, al igual que demás personas de la tercera edad, trabaja todos los días para ganar unos cuantos pesos y poder vivir. Ella no ha tenido una vida fácil, sufrió violencia en su matrimonio y mediante sus ventas, pudo sacar adelante a sus hijos. Actualmente, tiene ocho nietos. Mis hijitos cuando estaban chiquitos, porque no estás para saber la niña, para contar. El papá de ellos, pues, tenía yo el primer hijo cuando ya empezó él a tratarlo mal, pero como mi hermano se enseñó a trabajar, no se paraba. Según datos del INEGI, el 24% de los adultos mayores de 68 años reportó tener un empleo y recibir un salario por dicha actividad. Esta cifra representa aproximadamente 1.700.000 adultos mayores. El 79% lo hace en informalidad y el 21% restante tiene un trabajo formal. Pues ahorita, pues, ya me dediqué a vender batitas así sencillitas, pero de ahí yo vendí de todo, de todo, vendí, vendí. Vendí yo lo que yo, lo que Dios me diera, vendía para comprar. Hay días en los que ella casi no vende y otros en los que apenas y un poco al mes tiene que pagar renta, que no es económica. El pequeño negocio de Doña Mercedes se encuentra en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Específicamente, sobre la primera poniente entre séptima y octava sur, se dedica a vender artículos varios, principalmente los de temporada. Hay veces que se vende, así como ahorita, casi no he vendido más que 10 pesos. A veces me lo prestan, lo consigo, pues, pero la cosa es que me esperen, pues, hasta cuando yo ya la tenga, ya le está, no menos todo lo que es de temporada. Por ejemplo, en diciembre, que vestimos niños de Dioses, que vendemos la ropa de niños de Dioses, todo lo que es de todo santo, de todo santo, de todo santo, de lo de temporada. Para Lleta Chiapas, Eric Chendomí. ¡Lleta Chiapas!